televidentes del canal jm televisión hoy es un día festivo para los docentes nosotros de acuerdo a una información de una denuncia que se diera a conocer un medio radina capital de cesar vinimos a las afueras de la institución manuel germán cuello a cubrir la nota hace la nota de referencia a la denuncia pero nos encontramos con la sorpresa que aquí está el profesor julio rodríguez quien hasta el día 18 tiene competencia para administrar de acuerdo al encargo que le hicieron profesor con los buenos días nos alegra mucho volver a saludar pensamos que ya estaba disfrutando de dulce por allá con su familia gracias juan la verdad que sí estamos de vacaciones pero tenemos la oportunidad de poder organizar la entrega al rector el día lunes 18 que se posesiona regresa nuevamente a la institución y haciendo las cosas bien pues estoy organizando toda la la papelería la parte contable lo que hay que hacer entrega la la como debe ser una entrega cuando un funcionario deja un cargo y lo estoy haciendo como debe ser entonces estoy aprovechando este espacio de vacaciones no pude salir con la familia cosa que me me reclamaron pero ellos entienden también de que tengo que hacer una entrega y tengo debo dejar toda la institución organizada para el día 18 entregarle al rector que asume nuevamente el cargo aquí en la institución vemos cómo sobre documentos en el escritorio allí se está organizando debidamente una carpeta para entregar porque así se lo solicita la secretaría de educación vimos también cómo trabajaba de la mano con el contador entonces ya no sería solamente usted también el contador dispuso un tiempo para venir organizar las cosas en el orden puntualmente nos llama la atención unas amenazas unas amenazas en contra de la profesora que ha hecho pronunciamiento específicamente aquí en la institución por los malos administrativos que se hicieron por parte del profesor lópez si lamentable lamentable yo escuché la nota también lamentable que a la profesora se le hayan acercado y le hayan hecho una amenaza de personas desconocidas por la denuncia que ella hizo eso sí nos deja triste congojado de que si usted denuncia una situación anómala tengan que amenazarlo que desista ella hoy se siente amenazada se siente triste de que su vida corre peligro pues lo normal ya ella está haciendo su denuncia ante las autoridades competentes y solicitando el acompañamiento pero es una situación que deja una preocupación enorme a nosotros como docentes una gran preocupación dentro del cuerpo docente porque es una gran compañera que siempre ha virado en aras de que las cosas se hagan de la mejor manera siempre habrá quien sea el palo en la rueda o la piedra en el zapato lo que comúnmente llamamos porque no me cae bien porque no me deja hacer las cosas como uno quiere hacerlas hoy hemos venido a hacer eso la nota de referencia a la profesora mariluz exactamente pero nos encontramos con la sorpresa aquí del profesor julio rodriguez a quien agradecemos haber participado en esta nota y dándonos hombre la información que ya hasta el domingo prácticamente usted está aquí sí señor el domingo se vence el encargo ya el día lunes tengo que entregar la rectoría al rector entonces esto lo estoy esperando como quien dice estoy esperando que venga el día lunes porque yo sí voy a entregar a tiempo yo sí no voy a entorpeceder los procesos de una institución educativa yo voy a entregar todo todo lo voy a entregar porque yo no recibí yo no recibí esta institución pero yo sí lo voy a entregar y voy a entregarlo con todo lo que he hecho y los beneficios que se están dejando aquí a la institución lo voy a dejar todo por escrito y la parte contable financiera todas las situaciones que tiene la institución las voy a entregar porque es el deber ser de un funcionario público cuando entrega su cargo televidentes de noticias jm hemos venido entonces aquí hoy despedimos la nota desde las secretarias digamos que de la rectoría del manuel germán cuello para noticias jm juan alberto españa